Una gran cantidad de elementos de la policía municipal, estatal y de cuerpos de rescate quienes acudían a brindar apoyo al lugar de la tragedia en la clínica del Issste, tuvieron diversos altercados con los vigilantes de la empresa ICA, quienes de forma prepotente no dejaban entrar a ninguna autoridad. Incluso elementos del ejército mexicano acudieron a brindar apoyo y aún así no los dejaban ingresar. Los mismos vigilantes quienes en todo momento obstruyeron el paso a cualquier persona ajena la construcción de la clínica agredieron con piedras a la prensa. Para RSG con imágenes de Edgar González informó Alejandro Martínez.